Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien un video opinión sobre la serie digital Maliopony Equestria Girls bueno, como todos sabemos Maliopony Equestria Girls o más conocida por su título adicional como Digital Series y también conocida en América Latina como la serie digital bueno, como todos sabemos son las mismas protagonistas de la serie Maliopony La Magia y la Amistad que bueno, como sabemos esa serie ya terminó con su producción y transmisión y bueno, como yo ya dije son los mismos personajes que son las mismas protagonistas de Maliopony La Magia y la Amistad y bueno, también las voces también son las mismas de la serie de la versión Pony y bueno, esta serie fue lanzada en el año 2017 bueno, precisamente unos meses después de que bueno, un mes después de que se estrenara la película de Maliopony de ese año que como yo ya dije está precisamente es la misma historia que de la Magia y la Amistad y bueno, yo tuve la oportunidad a través del canal Discovery Kids de ver el corto de Navidad de la Secuestra Girls el cual se llama Fiestas Desenvueltas es el único, bueno, es el único capítulo que he visto de la Secuestra Girls y bueno, también recordarles que bueno, esta serie a mí me encanta demasiado es muy buena esta serie bueno, y podemos ver según esta imagen y el resto de la imagen bueno, que como todos sabemos las vestimentas las vestimentas, la ropa de los personajes son distintas a las que lucían en las películas son diferentes a las que lucían las mismas protagonistas en las películas bueno, en las películas con las cuales comenzó Equestra Girls me refiero a las películas de 2013 de 2014 que se llamó Rainbow Rocks la de 2015 que se llamó Friendship Games la de 2016 que se llamó Legend of Everfree y bueno, y por último de Espejo Mágico y Baile Mágico de 2017 que fue, esa última película fue la última antes de que comenzara esta serie bueno, algún día me gustaría mucho ver algún capítulo de esta serie digital se supone que están en YouTube y bueno, espero que la página oficial de YouTube de Maliu Pony o de Hasbro o de la misma Equestra Girls tenga algún capítulo de esta serie y bueno, ahora con esto me despido adiós, que me fuera, chao